¡Suscríbete al canal! 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 revivir no esta tan chica jaló bastante bien dale hija un parguito vamos a sacarlo vamos a liberarlo tengo el lente de la cama vamos a liberarlo ya lo prendi si se salgo si se salgo a ver eso un rebolito si creciendo ya vean al menos una la verdad es que no ha sido un día así que diga Sandana ya vean él tiene su barra tiene técnica se combina todo y ya sacó yo ya saqué hasta ahora únicamente un parguito un corelito ya sacó albina que estaba estaba llevable y pues Polok no saca nada pero pues Polok está pescando con ultralight por eso igual pues a veces cuando no hay peces chicos pues dificulta un poco las cosas pero igual ahorita aprende algo vamos a ver por donde viene este amigo jurilazo todavía no lo no lo sientes cerca no se te vaya a cruzar en las piedras porque eso puede ser que lo pierdas si llega a pasar eso voy a corres por acá ahorita es una corvina como la de Santa ojalá así los tres habríamos sacado corvina bueno ya había no estaba tan grande pero estaba decente todavía no se avisa pero ya está más cerca todavía no lo veo es un jurel que él es que sí no es que es pargo parguito de sentón pues está riquísimo esta madre posalo un pargo listo pues amigos ya nos estamos yendo es un día de pesca más o menos con algunas buenas capturas yo únicamente saqué un parguito un jurelito y una corvina como de 35 38 Santana sacó una buena corvina de 52 centímetros la cual devolvimos porque esas son las que se reproducen no porque este grande pues hay que hay que llevarse no se veía que tenía bastante hueva y pues buena onda que la que la soltó y pues bueno al final del día no había sacado nada pero de último se lució sacando un buen jurel con su cañita UL y un carretito 1000 que parece 500 de un jurel como de un kilo que pueden ver en su canal pero ahí les dejo una foto para que vean de qué tamaño está y bueno eso es todo si les gustan los videos ya saben suscríbanse denle like comenten trato de responder todos los comentarios saludos para todos y que sigan las buenas pescas sí gracias